Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio, a este que lo hemos denominado un webinar, un conversatorio, donde el objetivo es trasladar conocimiento técnico de primer nivel a todos ustedes, nuestros amigos Grupo UMA, le damos una cordial bienvenida y unas buenas noches a nuestros amigos de Colombia, buenas noches a nuestros amigos de Venezuela y muy buenas tardes a nuestros amigos de Centroamérica, se conecta amigos desde Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, para todos ustedes una muy cordial bienvenida. Estamos hoy, dijéramos, iniciando esta nueva etapa de trasladar conocimiento técnico y de discutir algunos de los temas que sabemos que son importantes en el desarrollo de este maravilloso mundo de las motocicletas. Primero que nada, le quiero dar el paso a nuestro gerente general de Grupo UMA Colombia-Venezuela, Rafael Andrés Gaviria. Rafa, bienvenido y adelante. Hola Juan, hola a todos. Pues, qué chévere estar con ustedes en este espacio. Realmente, desde hace tiempo queríamos un espacio diferente para compartir con nuestros clientes, con nuestros mecánicos, con esas personas que son fundamentales para el desarrollo de las, pues, del mercado de motocicletas. Hoy arrancamos un nuevo hito dentro de UMA y es crear este modelo de webinar que nos va a llevar a que tengamos una forma de comunicación constante con ustedes y encuentren nosotros la solución a muchas de las situaciones que se encuentran al día a día cuando están reparando una motocicleta cuando tienen una situación de mercado. ¿Qué vamos a encontrar hoy? Será nuestro primer webinar. Será nuestro primer momento. Habrán cosas que generaremos de aquí en adelante. Pero lo más importante es que siempre encuentren en UMA ese aliado estratégico, esa mano amiga que les ayude a cumplir y a poder solucionar los problemas que se les presentan en el día a día de sus negocios. ¿Qué esperamos también de parte de ustedes? Que cada vez participen más. Que les sirva el desarrollo del negocio y que, bueno, encuentren interés en lo que estamos presentando hoy. Y, bueno, obviamente, con todos los participantes que tengamos hoy pueden hacer preguntas, pueden responder dudas que tengan. Y, bueno, tenemos un, al final, un premio para alguno de ustedes que se les va a servir mucho en su día de trabajo. Entonces, pues, los dejo en compañía de Eric, de Juan y les deseo lo mejor. Que disfruten mucho este webinar y que sean muchos más a partir de la fecha. Muchas palabras. Bueno, demos inicio entonces y lo primero que quiero hacer es presentarnos, nos queremos presentar. Conmigo está Eric y está Pedro. Le voy a ceder entonces la palabra a Eric para que se nos presente. Juan, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas tardes para nuestros amigos de Centroamérica. Yo quiero presentarme y arrancar mencionando que yo soy Eric Teleche. Eric Teleche es un técnico de motocicletas, es un tecnólogo en mecatrónica, también ingeniero electrónico, un apasionado a las motocicletas. Desde, yo recuerdo que yo creo que hace más de 14 años trabajo en el mundo de las motocicletas. Desde niño siempre fue mi pasión, siempre fue mi sueño y muy contentos de estar hoy aquí compartiendo ese conocimiento que a lo largo de todos estos años hemos venido recogiendo para compartirlos en este momento y en toda esta serie de webinars que vamos a realizar con cada uno de ustedes. Gracias Eric. Pedro. Muchas gracias Eric y Juan por este espacio. Mi nombre es Pedro Escudero, yo soy ingeniero mecánico de profesión y tengo más de 12 años de experiencia en este mundo de las motocicletas, pasando desde el ejercicio técnico en el taller y pasando por lugares desde lo que es la academia y llegando al cargo que desempeñó hoy en Grupo UMA que es jefe nacional de garantías. Soy un apasionado de las motocicletas y me encanta el funcionamiento y la ingeniería que hay detrás de cada uno de sus sistemas. Muchas gracias por este espacio y entusiasmado de participar acá. Muy bien, muchas gracias Pedro, gracias Eric. En lo personal, Juan Fernando Baena, como ya les decía, soy el director de SX, de Customer Experience de Grupo UMA en Colombia, Venezuela. Estamos liderando todo este proyecto desde hace más o menos unos tres años y medio. Tengo motocicletas, señores, desde que me conozco. Yo creo que solté el tetero y cogí la motocicleta. Soy un apasionado por las motos y bueno, qué mejor momento este que comenzar a compartir toda esta cantidad de temas con ustedes. Entonces, rápidamente, algunos temas de interés. Lo primero es, definitivamente hoy va a haber un premiado, hoy va a haber alguien que se va a llevar un obsequio de parte nuestra. Pedro, si querés, ayúdame aquí. Es un juego de copas Stanley de 201 piezas, un juego avaluado entre más o menos 160, 180 dólares y la persona que se lo gane lo recibirá sin absolutamente ningún costo en la puerta de su casa o de su negocio. Entonces, a participar. En cualquier país. En cualquier país. Se lo gana en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en Venezuela, a cualquier país. ¿Cómo se puede llevar este obsequio? Muy sencillo. En el transcurso del webinar vamos a tener un par de preguntas. Ese par de preguntas tienen que ser contestadas directamente en el chat que cada uno de ustedes tiene en su computador o en su teléfono. En ese chat ustedes deben escribir las dos respuestas a las dos preguntas que vamos a hacer. ¿Cuándo las vamos a hacer? No se sabe. En el transcurso del webinar. ¿Qué tipo de preguntas son? Pues obviamente van a ser preguntas un poquito medio complicadas. Entonces, lo único que queremos es que se lleven ese juego, pero sí necesitamos de su atención completa en este webinar. Muy atentos, muy atentos todos. Muy bien. Primero que otro, otro de los puntos importantes es que este es el primero de muchos webinars que se vienen. Vamos a, nos vamos a comprometer con ustedes a trasladar este tipo de conocimiento las segundas, la segunda semana de cada mes de ahora en adelante y se vienen, dijéramos, unos temas bastante interesantes. Escríbanos, déjennos sugerencias. Queremos entender ustedes de qué quieren conocer, de qué quieren saber. Nosotros ya hemos definido unos temas preestablecidos. Son dolores de cabeza. Sabemos que son dolores de cabeza para ustedes y lo que queremos es entregarles herramientas para que solucionen esos dolores de cabeza. Pero si tienen ideas, por favor, compártanlas con nosotros. De antemano les pedimos excusas a nuestros amigos de Venezuela, a nuestros amigos de Centroamérica, si de pronto hay alguna palabra que no entienden o de pronto hay alguna palabra que tenga un significado que no sea muy santo, porque en realidad, pues, se nos puede salir una que otra palabra que tenga un significado distinto en cualquier otra de estas latitudes. Pero, sin embargo, pues, de antemano les pedimos excusas. ¿Qué va a pasar con este contenido? Señores, este contenido va a estar, dijéramos, registrado va a estar en YouTube y con una pre-inscripción cualquier persona va a poder entrar y revisar este contenido. O sea, va a haber disponibilidad del contenido. Sin más preámbulos, entonces comencemos, señores, con el webinar. Yo quiero mencionar algo muy importante, Juan, y es que todas las preguntas que vayan surgiendo en la medida que vamos desarrollando los temas, por favor, escríbanos al chat. Tenemos un equipo de cuatro ingenieros que están en este momento muy atentos a las preguntas y a las inquietudes para que no se les escape, para que tengan la respuesta en vivo y en directo. Las que no alcancemos a responder a sus correos electrónicos donde nos registraron allí en el momento de acceder al enlace, vamos a dar la respuesta, pero muy importante para que lo tengamos en cuenta allí, Juan. Eso es muy importante, Eric. Tenemos en este YouTube personas conectadas con ustedes respondiendo a las preguntas. Entonces, por favor, envíen la cantidad de preguntas que quieran. Que estamos definitivamente para apoyarlos con el tema. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Hombre, hemos venido revisando todos estos temas de las boxers y entendiendo definitivamente cuáles son esos dolores de cabeza que hemos visto en la calle. Y uno de los dolores de cabeza que nos hemos dado cuenta es, hombre, cómo mantener el nivel de aceite en la motocicleta o en las motocicletas entre cambio y cambio. Hombre, es que yo he visto que hay motocicletas que pierden hasta un 30 o un 40% dijéramos del volumen de aceite a la hora de llevar un cambio de aceite. ¿Por qué se presenta eso? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Qué recomendaciones tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no se presente? Entonces, vamos a hablar de un tema de normatividad. Vamos a estar discutiendo un tema de normatividad. ¿Qué es lo que nos dice la casa matriz? ¿Cuáles son las condiciones con las cuales son diseñadas estas motocicletas y la casa matriz? ¿A qué se refiere? O digamos, ¿cuál es la información que tenemos por parte de casa matriz? Vamos a hablar de las posibles causas del bajo nivel de aceite. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se corrigen? ¿Cuáles son los planes correctivos? ¿Qué debo de hacer yo cuando se presenta este tipo de situaciones? Vamos a hablar de las correctas calibraciones de los carburadores. Ojo, muy importante. Ustedes no se imaginan la incidencia que tiene en el consumo de aceite la calibración de los carburadores. Y ahorita Eric y Pedro nos van a dar una muestra precisa de un tema de calibración de carburadores. Vamos a hablar de los repuestos originales Bayash. Y por último, viene la evaluación. Bueno, una vez más, ese juego de copas Stanley lo haremos llegar a la persona que, a la primera persona que responda exactamente las dos preguntas que vamos a hacer. O sea que, muchísima atención al contenido que vamos a presentar. Bueno, sin más preámbulo, Pedro, comencemos entonces con que le contemos a todos nuestros amigos del Grupo UMA cómo garantizar el correcto nivel de aceite y de qué se trata lo que vamos a hablar. Ok, Juan. Entonces, lo primero que queremos entender es, el aceite es como la sangre que corre por nuestras venas. Entonces, si la moto no tiene el correcto nivel de aceite, pues definitivamente no va a funcionar bien. ¿Cierto? Entonces, dentro del funcionamiento de la motocicleta como tal, hay un pequeño consumo de aceite que está dentro de unos parámetros estándares en el cual el motor puede funcionar sin ningún problema. Bajo el punto de vista de diseño. O sea, el motor está diseñado para que trabaje con una pequeña variación entre cambio y cambio. De acuerdo. Esto es algo técnico. Entonces, muchas personas nos preguntan, venga, ¿cuánto es lo que puede variar sin que el motor vaya a tener un riesgo de fallas? Y esta variación depende del entorno, de la temperatura, de la humedad del medio ambiente, del manejo que se le da a la motocicleta como tal. Pero, hay dos razones principales que pueden permitir que el aceite baje entre un 15 y un 20%. Eso está dentro de lo normal. Y la primera razón es que en el funcionamiento del motor, en la carrera descendente del pistón en el motor, él deja una pequeña capa de lubricación que durante la combustión, esta pequeña capa se quema. Estamos hablando de micras, Pedro. Estamos hablando de una capa absolutamente delgada. Pero, finalmente, estamos teniendo en cuenta que es un pistón que sube y baja 8 mil veces por minuto. Entonces, él va dejando esa pequeña capa cada vez que sube y baja y esta capa se va quemando. Esa capa se va quemando. Es normal que consuma una pequeña cantidad. Esa es la primera razón. Muy bien. Y la segunda razón es la temperatura del motor. El motor trabaja una temperatura de operación entre los 90 y 130 grados centígrados, pero en la conformación del aceite... Si se excede esa temperatura, hay problemas. Sí, hay problemas. Que ahora lo vamos a ver más fácil. Así es. Entonces, es normal que por temperaturas también tengamos una pequeña disminución en el aceite. Muy bien, Pedro. Vamos entonces, comencemos a entrar en materia y comencemos a hablar de temas de normatividad. Entonces, aquí dijimos que hay dos discusiones muy interesantes, Erika. Hablamos de un tema de lo que son los aceites y hablamos del tema de lo que son los motores. Sí, eso es un matrimonio indisoluble. Exactamente. Hay aceites que son diseñados para los motores y los fabricantes, en este caso Bayash, hace lo propio. Entonces, contanos, Erika. Que de hecho, Juan, hay que mencionar allí que nuestros motores, en su gran mayoría, pues diseñados por Bayash, tienen unas tecnologías patentadas muy particulares. Juan, por ejemplo, vamos a encontrarnos en otras gamas de nuestras motocicletas Bayash. Por ejemplo, la tecnología de TSI y por eso incluso nuestro aceite lleva ese nombre, el aceite de TSI, que está diseñado exclusivamente para nuestros motores. Motores que pueden tener desde una y hasta tres bujías con unas condiciones de trabajo, unos ciclos de trabajo muy particulares y para esas condiciones y esos ciclos particulares fue diseñado nuestro aceite de TSI. Eso es lo más importante, Juan, allí que mencionar. Muy importante. Hablando un poquito de Bayash, señores, yo les quiero compartir aquí a nuestros amigos algunos datos bien importantes de Bayash. El centro de diseño de Bayash, desde el punto de vista de diseño de motocicletas, se encuentra en Barcelona, en España. El departamento de investigación y desarrollo en Pune, India, cuenta con más de 2.200 ingenieros trabajando de sol a sol en temas de investigación y desarrollo. Bayash es la primera planta automotriz de India que adquirió un reconocimiento como una planta de clase mundial en TPM. TPM es mantenimiento productivo total. Ese es un gran logro de Bayash en la planta de Pune, en una de las plantas de Pune. Y yo quiero mencionar, Juan, allí que esas plantas son espectaculares, son totalmente tecnificadas, muy robotizadas. Eso es espectacular realmente la tecnología. Los tres hemos estado en las plantas de Bayash. Otro tema bien importante, tiene el mejor laboratorio en India sobre análisis de radiovibraciones. Otro tema importante, es el mayor productor de vehículos de tres ruedas de India. Y por último, el más grande exportador de motocicletas de India. El año pasado exportó más de 1.8 millones de motocicletas a 80 países. Entonces, estamos hablando definitivamente de un grande, estamos hablando de grandes ligas en el tema de motocicletas. Juan, y como estamos hablando de grandes ligas, de unos gigantes a nivel mundial de fabricación de motocicletas, pues Bayash dentro del desarrollo, dentro de toda la ingeniería de sus motores, también incluyó a un gigante en la industria de los aceites. Ese gigante con el que Bayash salió es Gulf Oil Corporation Juan. Y de la mano con Gulf han creado un producto altamente eficiente, con un nivel de calidad muy alto, donde se han superado ardas pruebas de ciclos, ardas pruebas de los mismos componentes del aceite. Es decir, se han seleccionado las bases, se han seleccionado los aditivos de acuerdo a las exigencias de los motores de Bayash. Se han hecho múltiples pruebas a diferentes, digamos que rangos de temperatura, diferentes condiciones ambientales. Se han hecho también unas inversiones en última tecnología para poder hacer la producción de este aceite, porque no solamente, Juan, es tener el producto con una muy buena calidad, con unos muy buenos componentes, sino también poderlo desarrollar con un alto grado de tecnicidad. Y finalmente nos vamos a encontrar que toda esa trayectoria de Gulf, toda esa trayectoria de Bayash se une para entregarnos un producto de muy alta calidad que va a estar siempre acompañando esa tecnología de TSI de cualquiera de nuestros motores, desde una y hasta tres bujías, Juan. Muchas gracias, Eric. Entremos un poquito entonces a hablar, si bien el tema del diseño de motores y el tema de la tecnología es muy importante, aquí se viene un tema supremamente importante en esta combinación motor-aceite y son las propiedades y los desempeños del aceite. Entonces, Pedro, contanos un poquito definitivamente qué es lo que hace el aceite dentro del motor de la motocicleta, cuáles son esas propiedades, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cuando estábamos preparando el webinar, hablábamos de qué tan importante es contarles a ustedes qué es un aceite. Un aceite es básicamente la composición de una base, que es un derivado del petróleo, con una gran cantidad de aditivos. Entonces, cada fabricante tiene su formulación, cada fabricante hace su fórmula, cada fabricante define cuáles son las propiedades con las cuales quiere sobresalir en el mercado. Entonces, esos aditivos son los que adicionan a esas bases y a su vez hay diferentes tipos y calidades de bases. Entonces, señores, la pregunta es, ¿todos los tipos de aceite sirven para todos los tipos de motores? Juan, ahí la respuesta es definitivamente no. Cada motor está diseñado y cada aceite está diseñado para unas características especiales en las que va a operar o que va a funcionar su motor. No es lo mismo un aceite para un automóvil y en unos acasos extremos que para una motocicleta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, Juan, dentro de las principales características que tiene el aceite. Vamos a ver, perdón que te interrumpa, Pedro. Vamos a ver, vamos a pasar un video y contarnos sobre la principal característica con la cual se debe comprometer un buen aceite. Digamos, Juan, que la principal característica que debe tener un aceite es disminuir la fricción. Es decir, que si en el motor hay múltiples superficies que están en contacto... Metálicas. Metálicas, sí. Plástico, metal, 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 plástico, plástico. Así es. Entonces, estas partes no se deben tocar entre ellas. Entre ellas tiene que haber siempre una película muy delgada de lubricante que impida que ellas tengan un contacto directo. Esa capacidad anti-fricción, anti-contacto, es la que me permite que por más que operen las piezas en contacto, no se vayan a desgastar. Perfecto. Esa es la principal característica. Muy bien. ¿Qué otras características importantes, qué otras propiedades importantes... ¿Con qué otras propiedades debe contar un aceite? Listo. Ahí tenemos entonces, Juan, dentro de las características y propiedades, tenemos la propiedad que es refrigerar el motor. El motor, la parte donde se genera la temperatura del motor es lo que nosotros denominamos la cabeza de fuerza. Ahí es donde se da la ignición y puede alcanzar una temperatura superior a los 2000 grados centígrados. Pero el aceite también se encarga de agarrar esa temperatura, distribuirla de manera homogénea en el motor y hacer que el motor siempre esté en una temperatura de operación. Lo mencionábamos ahorita, entre unos 90 y unos 130 grados centígrados dependiendo del motor. Entonces, Pedro, todo ese calor que se genera en la cámara de combustión, ¿el aceite funciona como un refrigerante también? El aceite funciona como un refrigerante. Perfecto. Es tan buen refrigerante que algunos modelos utilizan un sistema de refrigeración líquida por medio del aceite y utilizan hasta un radiador de aceite. Así es. Y que adicionalmente se está moviendo el aceite siempre, Juan, de puntos fríos a puntos calientes. Muy importante. Eso es lo que realmente garantiza que siempre haya una homogeneidad, como lo mencionábamos. Entonces, transgiere calor. Se lleva el calor, o sea, se lleva el calor de las zonas de alto calor y obviamente desprende ese calor. O sea, hay una propiedad térmica, dijéramos, inmediata del aceite. ¿Qué otras propiedades, Pedro? Dentro de las propiedades que tienen los aceites, vayas de TSI, lo que hacen ellos es que cuando aumenta la temperatura del aceite, él tiene una tendencia a oxidarse. Es decir, a degradarse o desgastarse fácilmente el oxígeno, la humedad. Entonces, estos aceites tienen una propiedad termo-oxidativa que impide que el aceite se degrade a medida de que adquiere humedad del medio ambiente y de que la temperatura sube. Claro. Un ejemplo en particular es el que tenemos clásico de la manzana que vos mordés y unas horas después o unos minutos después ya sale oxidada. O la lechuga también. Se oxida. Se oxida. Lo mismo le pasa al aceite. Exactamente. Él con el tiempo se va degradando, pero las características de ese aceite impiden que se degrade. Perfecto. Adicional, y creo que Erick ahorita nos va a dar una explicación un poco más profunda de esto, es la estabilización de la fricción. Ok. Resulta que los motores de las motocicletas son diferentes a otro tipo de motores y es que sostienen el embrague sumergido. El embrague vital. El embrague es el lugar donde se genera la transferencia de potencia entre lo que llamamos el conjunto motor y la transmisión. Entonces, ahí no se puede deslizar los discos de embrague, ahí hay que transmitir potencia. Y los aceites de motocicletas y la certificación que nosotros tenemos nos permite que esa transferencia de energía se pueda dar con un excelente coeficiente de energía. Entonces, Pedro, lo que me estás diciendo es que el motor tiene un solo cárter, tiene un solo repositorio de aceite y ese aceite funciona para el motor, para la cabeza de fuerza y para el sistema de embrague y para la transmisión. Exacto, entonces tenemos tres sistemas, conjunto motor, embrague sumergido y caja de transmisión. Mismo aceite diseñado para los tres sistemas. Entonces, Pedro, si ese aceite que yo selecciono para la motocicleta no tiene esas tres y no cumple con esos tres propósitos, en realidad la estoy embarrando. O sea, definitivamente va a tener un problema. Definitivamente va a causar un daño al motor. Vamos a causar un problema. Y puede que sea un aceite muy bueno para uno de los sistemas, pero no necesariamente para otro de los sistemas. Así es. Y ahí las certificaciones que tiene. Ok, muy bien. ¿Qué otras propiedades, Pedro? No sé si nos queda faltando alguna. Yo quiero mencionar una adicional y es la alta detergencia. La alta detergencia. Se nos hace mucho, uno dice detergencia y lo que se le viene a la mente es el jabón. Sí. Lo que hace la detergencia dentro del motor es agarrar las impurezas, arrancarlas de la superficie, piñones, cabeza de fuerza y no solo desprenderlas, sino encapsularlas. Encapsularlas. Entonces, ahí vienen dos propiedades muy importantes. Detergente y dispersante que capsule todas esas partículas de impurezas, las pueda depositar en el filtro de aceite y después cuando retiremos el filtro de aceite, esas impurezas yo las retire del motor. Pero, definitivamente el aceite cambia de color en el transcurso de los kilómetros. De hecho, eso iba a mencionar Juan, que básicamente por esa propiedad detergente que tiene el lubricante o el aceite, es que nosotros vemos que el aceite empieza a cambiar de coloración. Incluso si vos lo cambiaste en este momento, Juan, y diste una vuelta de menos de uno o dos kilómetros, ya cambió de color. Porque ya empezó a absorber, se da cuenta que es una espuma, ya empezó a absorber todas esas impurezas que están dentro del motor, resultantes también de la combustión, y las va a contener y luego las va a depositar, como lo menciona Pedro, en el filtro del aceite. Así es. En resumidas cuentas, tenemos entonces el listado, dijéramos, de las principales propiedades de los aceites. Son muchas más, pero ahí están las principales. Tema refrigerante, tema termoxidativa, la estabilidad termoxidativa, el tema de propiedades de fricción controladas, donde elimina lo que hablaba de los discos de clutch, el tema de inhibición de óxido y corrosión, importantísimo. Yo quiero mencionar algo allí, Juan, porque en el tema de la inhibición del óxido y la corrosión, hay que tener en cuenta que en todos los motores de combustión interna, cuando ellos están haciendo esos cambios de temperatura a una temperatura, como lo dice Pedro, entre 90 a 130 grados, y luego pasa a temperatura ambiente, en las noches, temperaturas mucho más bajas, siempre, Juan, se va a generar condensación dentro del motor. Siempre va a haber condensación. Siempre habrá condensación. Y el aceite, al igual que el líquido de frenos, al igual que la gasolina, también tiene una propiedad higroscópica. Es decir, que va a absorber esa humedad que se genera dentro del motor. Y básicamente lo que hacen estos componentes en el aceite es generar siempre una película muy delgada y muy fina, constante, en las partes metálicas, digámoslo así, que no van a permitir que le ataque la corrosión, efecto de esa condensación. Y básicamente con eso, Juan, no se empiezan a generar otros componentes más dañinos para el aceite y que son totalmente perjudiciales para el motor. Señores, resumiendo lo que acabamos de hablar, definitivamente, Bayash, nuestros aceites de TSI han sido diseñados bajo las condiciones técnicas de diseño de los motores Bayash. Entonces, una vez más, un aceite, ¿qué es? Es la mezcla entre una base, que es derivada del petróleo, y unos aditivos. En la medida en que esos aditivos acompañen, eviten todas estas situaciones que hemos venido describiendo, pues el motor va a durar mucho más. Es así de sencillo. Y haz de cuenta, Juan, que al final esa combinación de tecnologías, tanto entre Bayash como Wolf, que nos fabrica el aceite, pues básicamente es hacer de cuenta que en tu casa están haciendo el Sancocho, Juan. Eso es una receta especial, únicamente para Juan Baena, para tu familia, y va a ser totalmente distinta al Sancocho de Pedro, y muy diferente al Sancocho de Eric. Entonces, está exclusivamente diseñado para los motores Bayash. Muy bien. Hablemos un poquito, entonces, de tres temas que son importantes en los aceites, ¿no es cierto? Y en este caso, nuestros aceites de TSI. Eric, hablemos del tema de certificaciones. Aquí hay algo muy importante, y Eric va, dijéramos, va a hablar muy claramente de qué certificaciones, a qué certificaciones le apuntamos nosotros con nuestros aceites, que es vital a la hora de yo tener ese cambio de aceite. Y recuerden el nombre de este webinar, cómo garantizar que el nivel de aceite sea, se mantenga entre cambio y cambio en las boxers. Entonces, estamos hablando, y nos hemos tomado el tiempo de hablar ampliamente del tema del aceite, porque el aceite cumple un papel fundamental en este propósito. Y sin duda, Juan, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, ¿por qué? Porque definitivamente una mala recomendación de aceite es acabar con el motor. Entonces, Eric nos va a hablar del tema de certificaciones, va a hablar del tema de recambios, y vamos a hablar de los filtros de aceite. Adelante, Eric. Bueno, ahí cuando hablamos del tema de certificaciones en la industria de los aceites, en la industria automotriz, hay múltiples certificaciones, Juan, para ser muy sinceros. Pero cuando hablamos de las certificaciones que requieren los motocicletas de motocicletas... Eric, te voy a interrumpir. Recuerden, dos preguntas. Dos preguntas. Al final, vamos a estar ahí. Dos preguntas. El que primero responda correctamente se lleva esa maravillosa caja de copas Stanley. Doscientas piezas. Simplemente para que todo el mundo se acuerde, Eric. Es totalmente cierto. Te permito ahí continuar con... Juan, entonces, como mencionaba, las certificaciones para los aceites que utilizan las motocicletas valladas, son tres principalmente. Hablamos de la SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Hablamos de la API, que es el Instituto Americano del Petróleo. Y hablamos de la YASO, que es la Organización para la Estandarización Automotriz Japonesa. Resulta, Juan, que esas certificaciones son muy importantes porque la primera, la SAE, voy a moverme también por acá, es la que nos va a garantizar y a certificar la viscosidad del aceite. Es decir, que ese 20W50 que vamos a ver por acá, o ese 10W50 o ese 10W30 que vamos a ver en la etiqueta roja que tenemos allí, se va a certificar ante la SAE para garantizar de que la viscosidad del aceite, tanto en frío como a temperatura de trabajo, va a ser la que certifica o la que garantiza de que se mantiene la viscosidad a esa temperatura. ¿Qué significa eso, Juan? De que no tenemos un aceite que va a tener unos saltos muy altos de viscosidad que ponen en riesgo el estado o la salud del motor, sino que van a estar siempre controlados a nivel de la viscosidad. La viscosidad es como el espesor del aceite y siempre van a estar dentro de esos estándares que esta organización a nivel mundial establece. Entonces, Eric, para concluirle la primera certificación. Sí. SAE, viscosidad. De acuerdo. Yo le quería hacer una acotación a Eric y es para entenderlo mucho más fácil, esa propiedad de la viscosidad. Yo creo que muchos hemos visto cómo funciona la mantequilla, que cuando está fría está en un estado sólido, pero cuando está caliente ya se empieza a derretir. Así es, eso es cierto. Entonces, no es lo mismo para un motor utilizar un aceite que no conserve el índice de viscosidad, porque cuando aumenta la temperatura, lo que va a pasar es que se va a poner tan fluido y tan líquido que me va a dejar de proteger el motor. Así es. De ahí la importancia. Muy buen ejemplo. Es muy tóxico para el motor. De ahí la importancia de que él conserve un buen índice de viscosidad. Muy buen ejemplo. Y adicionalmente, la estabilidad dentro de esa viscosidad con respecto a la temperatura. Vamos con la segunda. Yo quiero mencionar antes allí, Juan, de que nosotros dentro de la gama de productos de aceites vayas, de aceites DTSI, tenemos viscosidades. 10 W30, como lo vemos en la etiqueta roja, 10 W50, como lo vemos en la etiqueta negra, 20 W50, como lo vemos en la azul, en la verde y en la dorada. Y esas son las, digamos, el portafolio de viscosidades que tenemos para nuestros motores vayas. La segunda certificación, Juan, va a estar muy de la mano con el Instituto Americano del Petróleo. ¿Qué hace este instituto? Pues básicamente lo que certifica es la tecnología del aceite, la tecnología de los aditivos, es decir, el nivel de calidad que tienen esos aditivos. Nosotros vamos a encontrar con dos tipos de certificaciones en nuestros aceites. Vamos a tener unas certificaciones SL para estos productos 20 W50, 10 W50 y 10 W30. Y una certificación mucho más moderna para nuestro nuevo producto 20 W50 semisintético, que es certificación SN, Juan. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Cerrando ya un poco ahí el tema de las certificaciones, Juan y amigos, vamos a hablar entonces de la Yasuo. La Yasuo es, como lo mencionaba Pedro hace un momento, esa certificación japonesa que básicamente nos va a garantizar que como el aceite que utilizamos en las motocicletas es uno solo para la cabeza de fuerza, la transmisión y el embrague, pues resulta que el embrague tiene que tener unas características muy particulares. Porque el aceite sí tiene que garantizar la viscosidad, la lubricidad en el cilindro, en el pistón, entre las válvulas, toda esa parte móvil que tenemos en el motor, así mismo como en la caja de transmisión, pero también tiene que ser muy eficiente en el acople y en el desacople de los discos de embrague. Porque resulta, Juan, lo que sea transmisión de potencia. Ahora más tarde vamos a ver inclusive unos discos, y esto hace parte de nuestro próximo bloque de información, unos discos, Eric, lo discutíamos antes de comenzar el foro, unos discos quemados por una mala calidad de aceite, y unos discos en perfecto estado porque utilizan el aceite recomendado por el fabricante. Porque es que resulta, Juan, de que si vos tenés un aceite que lubrica muy bien el cilindro, lubrica muy bien el pistón, lubrica muy bien la caja de cambios, pero esa misma película viscosa se mantiene entre los discos, pues resulta que ellos van a empezar a deslizarse. Se deslizan obviamente mucho más cuando se está ocupando. Va a haber un movimiento relativo entre el uno y el otro. Exactamente, y ese movimiento relativo, Juan, pues va a empezar a hacer de que con la temperatura, con la velocidad, con el torque, con la potencia, se empiecen a desgastar los discos, se queman los discos, la moto ya luego no transmite ninguna potencia, ni en bajas, ni en altas revoluciones, y ese problema se da, Juan, por no tener una buena certificación de Yasuo en el aceite. Vale, entonces, resumamos. Primera certificación SAE, un tema de viscosidad. Segunda certificación API, que es un tema de tecnología, calidad, aditivos. En los aditivos. Y la tercera certificación es la Yasuo, que habla del tema del embrague. La, digamos, compatibilidad con el embrague. En compatibilidad con el embrague. Tenemos, hay que mencionar que en Yasuo hay varias generaciones, tenemos una generación que es para esos motores que no tienen embragues húmedos, que es las MB, que digamos son muy tradicionales en la industria automotriz, y en las motocicletas. Y en los motocicletas Scooter. Scooter, que no tienen embragues. Lo vemos mucho en las motocicletas Scooter, porque no tienen mayor relevancia. Exactamente. Entonces hay una certificación, una clasificación MB, no tienen ningún problema. Muy básica, muy básica, que bajo ninguna circunstancia se puede utilizar en un motor que tenga embrague húmedo. Y tenemos la otra certificación para los embragues húmedos, que es la certificación EMA. Pero EMA tiene varias generaciones también. Nuestros productos DTSI en lubricantes o en aceites, son certificación muy importante, Juan, que lo tengamos en cuenta. YASO MA2, que tiene los mejores índices de fricción dinámica, estática, de acople, de desacople de los discos de embrague, y de transmisión de potencia en altas velocidades. Ahí están tres características, como para tenerla clara. El momento del acople y desacople de los discos de embrague, ese instante en el que está soltando el embrague y se están acoplando. El momento en el que le estamos dando la máxima aceleración. Ese es el máximo torque, voy y acelero a fondo, que no se me vayan a deslizar, y el momento en el que voy a velocidad crucero, o voy, digamos, con un acelerador constante, voy a buena velocidad y que él pueda conservar ese acople. Y el aceite tiene que tener esa capacidad, Juan, de lubricar muy bien todo, pero de romper esa película al momento del acople o el desacople para garantizar la transmisión de potencia. Señores técnicos, cuando ustedes lleguen a cabo, y recuerden, todo el proceso de garantía de las motocicletas, Bayash, todo este tema de garantía sea sí, sí, y solamente sí se utiliza el aceite Bayash de TSI desde la compra de la motocicleta durante y durante todo el periodo de la garantía. ¿Qué es lo que definitivamente nosotros debemos de acompañar a nuestros usuarios de motocicletas Bayash? Hombre, continúen utilizando el aceite que ha sido diseñado para la motocicleta. Recuerden, un aceite, la fabricación de aceite es una receta. Esa receta tiene una base y tiene los aditivos. Si la receta no tiene los aditivos que requieren los motores Bayash, pues obviamente no, 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 el aceite, finalmente pues el motor va a fallar. El tiempo corre muy rápido, vamos entonces terminando este par de temas de recambio y de... Muy rápidamente también quiero mencionar que tenemos bases minerales, bases semisintéticas y bases sintéticas en los productos de TSI. 10W30, etiqueta roja, etiqueta azul y etiqueta verde son bases minerales. Tenemos en nuestro nuevo producto una base semisintética y tenemos una base completamente sintética en el aceite 10W50 de color negro. Y ya entrando en materia, Juan, en el tema de los recambios, los productos Bayash, los productos de TSI, en este caso, están diseñados para recambios hasta de 5.000 kilómetros. En todos estos que tenemos acá, a excepción de nuestro nuevo producto, que su recambio se hace hasta los 7.500 kilómetros, Juan, para que... Erick, mucha gente nos pregunta, oiga, pero es que a mí no me gusta dejar la moto hasta los 5.000. Yo le quiero hacer un cambio intermedio. ¿Eso es chévere o no es chévere? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no hay ningún problema si alguien desea cambiar el aceite en una periodicidad, digamos, inferior a la recomendada por el fabricante, digamos que haz de cuenta que vas a estrenar todos los días. Si lo cambias todos los días, vas a estrenar. Entonces, en temas de lubricidad, de compatibilidad, o si hay algún problema del motor, definitivamente no lo va a ver. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. En lo personal, señores, les digo, yo la moto mía, yo no espero. O sea, yo hago un cambio intermedio, vivo tranquilo, le coloco a la motocicleta el aceite que recomienda el fabricante, y llevo un año y medio con la moto, llevo más de 18.000 kilómetros recorridos, y a esa moto no le duele una muela. Entonces, yo creo que eso ya va mucho en el cariño que se le tenga a la máquina. Y las condiciones ambientales donde utiliza la moto, todas esas cosas. Haremos de los filtros de aceite, Eric. Yo ahí quería mencionar, Juan, que también es muy importante tener en cuenta que la recomendación siempre que yo haga el cambio del aceite es también hacer el cambio del filtro del papel en los casos que aplique, o de acuerdo a la periodicidad que recomienda el fabricante para la limpieza de los filtros centrífugos, se haga la limpieza del filtro centrífugo. Porque, Juan, cuando vos cambias el aceite, pero no cambias el filtro de aceite, es como que estás estrenando ropa nueva, pero no te bañaste. Bendito sea. Entonces, resulta que cuando vos haces eso, estás sometiendo a este nuevo aceite que viene cargado de toda esa tecnología a que pase a través del filtro, a través de componentes internos del motor que ya están contaminados, que tienen esas impurezas, y pues obviamente lo vas a deteriorar rápidamente. Entonces, lo más importante allí es cada cambio de aceite, hagamos el cambio del filtro, utilicemos siempre el filtro original, ya vamos a ver un poco allí cómo lo vamos a identificar, o la limpieza del centrífugo, de acuerdo a lo que recomienda el fabricante. Muy bien. Vamos avanzando, señores, y entremos en un tema ya de discusión bien interesante, y es, hombre, hablábamos de cómo garantizar el correcto nivel de aceite entre cambio y cambio en las boxers, y aquí vamos a hablar de cuatro posibles causas de pérdida excesiva de aceite en el motor. Entonces, para cada una de esas causas, yo le voy a pedir el favor a Erika y a Pedro, que nos den ejemplos y que nos digan cómo solucionar o cómo resolver estos temas. Lo primero, vamos a hablar de la calidad del aceite, ya lo venimos hablando. Lo segundo, vamos a hablar de fugas, hay un tema de fugas importante. Tercero, vamos a hablar de alta temperatura, que sabemos que la alta temperatura impacta definitivamente en el mantener un buen nivel de aceite. Y por último, vamos a hablar de un tema de calibración. Aquí los temas de calibración son vitales, vitales, vitales para, dijéramos, para mantener el nivel de aceite. Arranquemos con el primero. Entonces, este primer tema, Pedro, háblanos de... Ya hemos hablado mucho del aceite, sin embargo, yo quisiera que nos contés cuáles pueden ser los impactos, y resumamos rápidamente los impactos de una buena calidad de aceite en la motocicleta. Rápidamente, nosotros aquí trajimos tres ejemplos de fallas que se dieron por temas de calidad del aceite. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos, es un motor que se dañó. Y la particularidad de este motor es que este motor tenía un aceite de buena calidad. En temas de certificaciones, era un aceite de buena calidad. Pero, en temas de viscosidad, el aceite que se utilizó en ese motor, en el que tenemos ahí en la primera imagen, no era la viscosidad del motor. Entonces, es indispensable. Yo puedo tener un aceite de buena calidad. Pero si está diseñado o tiene una viscosidad diferente a la que necesita mi motor, entonces, definitivamente puedo tener problemas en la lubricación. Ahí me devuelvo, Pedro. Y qué pena que seamos tan repetitivos con la sugerencia. Señores técnicos, si ustedes van a hacer una reparación de motor y van a garantizar su trabajo, por favor, tengan en cuenta que esos motores Bayash fueron diseñados con ciertas características y que el aceite con el cual estamos trabajando de la mano de Wolf Oil Company es el aceite que tiene los aditivos necesarios para la duración de ese motor. Muy bien, Juan. Y así no sea una reparación, Juan. Entre cambio y cambio, siempre recomendemos la viscosidad correcta en nuestros dientes. Y hablando de temas de aditivos y nuevamente del tema de fricción, nos encontramos unos discos de embrague en los cuales las propiedades, el paquete de aditivos, no era la que estaba diseñada para este motor. Por eso, los discos que nosotros podemos ver en la imagen son discos que, por no tener la propiedad de estabilización de fricción, estos discos se desgastaron, se recalentaron y perdieron el material de contacto. Entonces, eso es una de las características adicionales. Y por último, les voy a mostrar uno, lo tengo físicamente acá. Este es un pistón que le retiramos a una motocicleta en el cual utilizaron un aceite que no tenía las propiedades específicas. Aquí nos encontramos con algo que nosotros denominamos el gripado del pistón y es cuando se pierde la capa de lubricación, esa película delgadítica de la que hablábamos, se pierde esa película delgadítica y termina partes del pistón o partes de la camisa del cilindro adheridas unas a las otras. Lo que llamamos comúnmente como se recostó el pistón. Se recostó, se motoreó o se gripó el pistón. Son lo que escuchamos generalmente. Muy bien. Entonces, ahí hay algunas de estas características o de estas fallas que se nos pueden presentar. Muy bien, Pedro. Entonces, primer tema indiscutible, calidad del aceite. Segundo tema, fugas de aceite. Eric, contanos de las fugas de aceite. Juan, resulta que las fugas de aceite también pueden ser un factor muy importante en esa alteración del nivel de aceite en el motor entre cambio y cambio. Y aquí tenemos cuatro o cinco ejemplos muy importantes. El primero... Los más comunes. Los más comunes, Juan. Realmente los recopilamos aquí en esta imagen. Y el primero que nos vamos a encontrar es fugas de aceite por la tapa válvulas. Nos vamos a encontrar fugas de aceite por tapa válvulas cuando utilizamos, reutilizamos realmente el mismo empaque de tapa válvulas cuando hacemos la calibración de válvulas. Esperate, que es que ese mensaje es importante. ¿El empaque se debe reutilizar, sí o no? No se recomienda, bajo ninguna circunstancia, reutilizar el empaque, Juan. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros hacemos el montaje del empaque, hacemos el ajuste del empaque, ya sufre una deformación plástica, ya sufre, ya se somete a temperatura, se deforma. El calca las dos superficies. Exactamente, de acuerdo. Esa es la palabra clave, Juan. Tanto el cilindro como la tapa. Y ya cuando lo reutilizamos... Al reutilizarlo, ya no se vuelve a acomodar como estaba. Yo quisiera mencionar algo, Juan, y es que muchas personas creen que reutilizarlo, pero añadirle silicona van a solucionar el problema de fugas. Y posiblemente solucionen el problema de fugas. Pero en el problema es gravísimo. Pero el problema que generan al interior del motor es gravísimo. Prohibidas las siliconas. Totalmente. Porque estas siliconas me pueden obstruir algunos de la superficie de la lubricación. Incluso el sedazo, conducto, toma de aceite de la bomba de aceite y eso es un daño terrible dentro del motor. Claro. Señores, un empaque... ¿Cuánto vale un empaque? Dos dólares. Cuatro dólares. Dos, tres, cuatro dólares. Señores, una reparación completa de motor o por cualquier motivo tienen que bajar la tapa de válvulas, hombre, definitivamente tenemos que montar el empaque original. Y garantizar su trabajo, Juan. Y garantizar. Claro. Y garantizar su trabajo. Ustedes van a garantizar. Ustedes están poniendo su nombre en cada uno de sus trabajos y la única manera de garantizar y decir, hombre, le entrego un trabajo con garantía es con un empaque, un empaque original, un empaque nuevo. Completamente de acuerdo, Juan. Digamos que el segundo factor que hemos encontrado aquí con respecto a las fugas, por ejemplo, el bajo torque, como lo vemos ahí en la imagen en centro motor, por algún tipo de trabajo hacemos el ensamble, no utilizamos el torquímetro o dejamos flojo algún componente, Juan. Ya vimos que los empaques también tienen sus características muy particulares, tienen su tamaño muy particular, por eso siempre utilizar el empaque original. Hemos visto casos donde no utilizan el empaque original y si no es que queda con fuego, el motor desvía los conductos de aceite, se empiezan a frenar los motores, generan sonidos anormales, el empaque lo deteriora, se generan fugas, entonces allí la recomendación siempre también es utilizar el empaque original, por ejemplo, en el centro motor, en el cilindro, como lo estamos viendo allí y adicionalmente siempre ajustarlo según recomendación de fábrica. También quiero hablar de una vez del empaque del cilindro, igual que en el empaque del centro motor, calidad del empaque, los componentes, el tamaño muy importantes, por eso siempre utilizar el repuesto original. Cuando en algunas ocasiones, como lo vemos ahí en la imagen del centro, en la parte inferior, el visor o la mirilla de aceite queda mal posicionado, queda con impurezas, también nos puede generar fugas y pérdidas del nivel de aceite. Y finalmente, Juan, algo muy convencional que también nos hemos encontrado, que ya sea por el uso, la falta de mantenimiento, la temperatura, las condiciones ambientales, el empaque o el retenedor que está aquí en el piñón de salida, en el secundario, se deteriora, empieza a generar fugas, te das cuenta porque siempre que estacionas la moto, Juan, te deja las líquidas de aceite, o incluso lo ves en la cadena porque siempre la cadena está sobre lubricada, es la que mantiene empapada, ahí el síntoma es clarísimo y la recomendación siempre es utilicemos el retenedor. ¿Cuánto tiempo nos demoramos cambiando de retenedor, Erick? Juan, eso es irrisorio, realmente yo digo, Pedro, más de 15 minutos, 20 minutos más. ¿Cuánto tiempo es el retenedor? No, eso es realmente 3 o 4 dólares, Juan, eso no vale más de 4 dólares. Entonces, definitivamente hay una solución muy sencilla. Vamos a la tercera causa por la cual se puede, dijéramos, perder alto volumen de aceite en el motor. Adelante, Pedro, contando. Así es, Juan, y una de las características es la alta temperatura del motor. Y aquí yo quiero que tengamos en cuenta dos factores principales. El primero es la capacidad que tiene la bujía de retener calor. Todos hemos escuchado el tema de que hay bujías calientes, de que hay bujías frías y muchas veces hay personas que cometen el error y dicen, venga, es que mi moto se demora un poquitico para prender y le voy a poner una bujía más caliente para que me sienta más rápido. Y lo que pasa es que esa bujía más caliente tiene mayor capacidad de retener calor, es decir, que va a calentar más el motor. Una temperatura mayor en el motor, una posibilidad de que el aceite se me empiece a evaporar y se me reduzca la cantidad. Entonces, el primero, el tema del grado térmico de la bujía, siempre utilizar la bujía original. Cuando yo reemplazo una bujía, Pedro, ¿qué tengo que tener en cuenta para traer una bujía nueva? Juan, lo primero que tengo que tener en cuenta es las especificaciones del manual. En el manual de usuario. ¿En dónde están las especificaciones? En el manual de usuario y en el catálogo de partos. ¿En dónde están las especificaciones de las características técnicas de la bujía de reemplazo? Adicional a esto, Juan, aquí yo tengo una bujía original y esta bujía, ellas llevan una calibración, esa calibración también está en el manual y es una pequeña tolerancia que va entre el electrodo central y el electrodo de masa. Entonces, para el caso de las boxers, los dos vehículos que tenemos acá, esa tolerancia es de 0.7 milímetros. Con una galga, calibramos esa... ¿Dónde compro una galga de esas? En cualquier ferretería, Juan. En cualquier ferretería. ¿Y cuánto vale, Juan? ¿Cuánto vale una galga? No vale más de 5 dólares, Juan. No vale 4 o 5 dólares la galga. ¿Qué pasa si el gap, si la apertura es muy ancha o es muy cerrada? Juan, qué buena pregunta. Mira, que cuando yo tengo un gap muy alto, pierdo la chispa. ¿Pierdo la chispa? ¿Pierdo la fuerza de la chispa? ¿Pierdo la chispa? Tengo combustible sin quemar. Y ve que nos traemos un ejemplo bien particular. Acá lo tenemos. Este pistón se llenó de carbonilla porque había combustible sin quemar. Esta carbonilla empieza a descender, yo quiero que lo miren por acá, empieza a descender por los lados del pistón. ¿Por la falda del pistón? Principalmente por la cabeza del pistón, posterior a la falda. Y este me empecé a generar unas rayitas delgaditas en la camisa o en el cilindro y son las que me generan un consumo de aceite adicional. Claro, superior. Es rayo, rayo en la cabeza. Súper importante. Aquí se alcanza a ver. Rayo, perdón, la camisa. Yo quiero que la alcancen a mirar ahí. Ahí son estas pequeñas partículas, esa carbonilla empieza a descender y me termina rayando la camisa. Es decir, que empezó todo por una mala calibración de bujía, pero terminó en un consumo de aceite. O selección de la bujía. Un tema adicional y ya lo vamos a ver, o una mala calibración de carburado. Perfecto. También puede llegar ahí. Hablamos de los filtros de aire. Ah, perdón. Sí, el tema de filtros de aire y de las entradas de aire adicionales están muy relacionados. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un filtro que no es original, un filtro saturado o una entrada de aire, yo creo que estoy variando, es la estequiometría de la combustión. Eso es importantísimo. Los motores funcionan con algo que se llama estequiometría y es un porcentaje de combustible y un porcentaje de aire. Clarísimo. Si esa mezcla no es perfecta, entonces tengo variaciones. La más importante que queremos mencionar acá es que cuando tengo una mezcla pobre, la temperatura del motor se incrementa. Se eleva. Entonces hay mucha gente que... ¿Sufre el aceite? Sufre el aceite. Clarísimo. Hay gente que dice, venga, yo la pongo más económica y varían la calibración de carburador, la ponen más económica de combustible, pero también genera una alta temperatura y terminamos teniendo problemas. Y son problemas terribles, Juan, porque entre más temperatura el aceite, más se oxida, más se deteriora, más rápido se te daña el motor. Y pierde propiedades. Entonces, es un efecto dominó que hay detrás de todo eso y se daña el motor. Hay un desgaste acelerado del motor. Exactamente, Juan. De acuerdo. Entonces, esta variación también la podemos tener por filtraciones pequeñas de aire. Cuando tenemos filtraciones de aire, es más interesante, le ponemos un tema de un conector de... O que denominamos acá la vaquelita. La vaquelita. Entre la culata y el carburador. Y lo que pasa es que cuando tengo entradas de aire adicional al aumento de la temperatura, tengo unas fallas terribles en estabilidad del motor. Vamos entonces, gracias Pedro, a revisar la cuarta y última de las causas probables por las cuales hay un descenso acelerado, dijéramos, del nivel de aceite. Y ya vamos entrando en el bloque final. Exactamente, Juan. Este bloque final va a ser bien interesante. Recuerden, 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 recuerden las preguntas. Ahora más adelante vamos a hacer las preguntas. Los que están conectados, recuerden que son dos preguntas. Vamos allá. Adelante, Erick. Entonces, vamos con el tema de carburación. Es decir, Juan, a dos respuestas están de distancia de ese kit de Stanley de 200 piezas. Juan, yo quiero aquí empezar en este bloque del tema de la mala carburación o de la mala calibración del carburador, como lo mencionaba Pedro y el ejemplo que utilizaba acerca de la carbonilla o el exceso de carbonilla en la cabeza del pistón. Pues básicamente nos vamos a encontrar con que cuando yo tengo ese desbalance se genera carbonilla hacia el lado de mezcla rica o incluso hacia el lado de mezcla pobre porque ya vamos a encontrarnos también de que cuando está muy pobre la temperatura empieza a ser de que el aceite se filtre a la cámara de combustión, empiece también a generar residuos y eso nos va a generar un problema gigante dentro del motor, como lo vemos en este ejemplo que nos mencionó Pedro, acerca de la mezcla rica, pero también podemos tener un efecto muy similar en la mezcla pobre. Yo quiero mencionar aquí Pedro de que antes de que entremos a ese bloque final, antes de que hagamos ese tema de la carburación y de todo el procedimiento correcto donde debemos hacer la carburación de acuerdo al piso térmico donde estemos, yo quiero que tengamos muy claro y aquí quiero hacer énfasis Pedro, en que tenemos que diferenciar los tipos de carburadores que nos podemos encontrar en las motocicletas, que van a estar más allá de si el carburador es de cortina o de pistón o si es de diafragma, si tiene o no tiene un inyector de combustible. Más allá de todo eso, la configuración del tornillo piloto Pedro. Así es. Rápidamente Pedro, me están aquí comentando por el interno, tenemos alrededor de 7 minutos ya para terminar, entonces vamos... Rápidamente Juan, yo lo que les quiero contar es que hay diferentes configuraciones de carburadores, hay unos que el tornillo que denominamos piloto me varía la mezcla y hay otros carburadores que el tornillo que llamamos piloto me varía el aire o me controla o estrangula el aire. Yo les quiero mostrar aquí rápidamente cuáles son las dos diferencias porque si no los diferenciamos no vamos a hacer una óptima carburación y esto es porque la calibración de ellos es opuesta. Es decir, cuando yo quiero enriquecer la mezcla en un tornillo de aire, lo que tengo que hacer es estrangularlo o apretarlo, pero cuando yo quiero enriquecerla en un tornillo de mezcla como este, lo que tengo que hacer es desapretarlo. Entonces eso puesto, ya lo vamos a ver en un par de videos, pero quiero que quede muy muy clara la diferencia entre estos dos tipos de carburadores, los que varían o los que controlan el aire y los que controlan la mezcla. Es decir, Pedro, que mezclas son con esta punta muy aguda como tipo aguja y ahí son estas puntas redondas o puntas romas que son los que controlan el aire naturalmente. De acuerdo. Y la calibración es opuesta en cada uno de ellos. Completamente de acuerdo. Muy bien. Entremos entonces ya en esta fase final y hablemos de este tema importantísimo de calibración de carburadores para que pasemos entonces a las preguntas y pasemos a un tema bien interesante, un mensaje final de los repuestos originales de etiqueta rosada. Así es, Juan. Para yo realizar una óptima calibración o carburación, lo primero que tengo que hacer es garantizar que el aceite está en buenas condiciones, garantizar que la bujía, ya lo mencionamos, esté en ese rango de calibración para estas motocicletas entre 0.7 y 0.8 milímetros del gap. Yo ahí quiero mencionar algo muy importante que se me acaba de acordar Juan y Pedro y amigos si es que muchas veces nosotros hemos escuchado a lo largo de los años que tenemos en el negocio o en la industria de las motocicletas de que se dice en el argor popular de que si usted va a llevar su motocicleta a tierra fría, lo mejor es que le ponga una bujía caliente y si la va a llevar a tierra caliente, lo mejor es que le ponga una bujía fría. Y eso es completamente falso. Aquí es sumamente importante y quería hacer esta acotación, Pedro, porque la bujía no debe cambiar su especificación como ya Pedro nos contó hace un rato, sino que si es un que siempre hay que mantenerla y lo que si vamos a hacer siempre y en todos esos ajustes es la calibración del carburador teniendo en cuenta ese tema de la bujía. Así es, así de serio. Y ya adicional dentro de lo que tenemos que tener en cuenta es el estado del filtro del aire y la calibración de las válvulas. Muy bien. Entonces vamos señores a ver ese par de videos. Vamos primero a ver el procedimiento de calibración de la Boxer 150X. Ahí en esa calibración es tornillo de control de mezcla. Exacto. Y hay que mencionar muy rápidamente mientras vemos allí las imágenes de que nos vamos a encontrar dos tipos de tornillos en el carburador. Como ya lo vimos aquí, nos encontramos con un tornillo que nos va a regular el ralenti. Por ejemplo, en este caso el tornillo está en esta parte inferior y tenemos acá el que acabamos de retirar el tornillo que nos va a regular la mezcla. Como lo vimos aquí, este tornillo viene posicionado acá. Y en el otro lado, en la otra configuración de carburador que tenemos, nos vamos a encontrar aquí con el tornillo que regula el ralenti y el tornillo que va a regular el aire en este caso. Perdóname, Erick, un momentico. Vamos entonces pasando los videos, por favor, para que comencemos a hablar ya del procedimiento per se. Adelante, Erick, mientras que colocamos el video. Dale, no, Juan. Entonces quería primero mencionar eso. Básicamente, vamos a interactuar con estos dos tornillos, vamos a empezar con el ajuste de estos tornillos para poder garantizar una correcta calibración y la vamos a hacer en seis simples pasos. Vale. Y los pasos van a ser exactamente los mismos, va a haber una pequeña variación, como ya lo mencionó Pedro, entre cómo debo girar el tornillo en mezcla y cómo lo debo girar en aire para tener un muy buen resultado, Juan. Vale, gracias, Erick. Vamos, Jeff, y Aleja, por favor, con el video. Ayúdanos allí, Jeff, para que lo podamos ver en nuestra pantalla y de esa manera lo vamos aquí explicando para todos nuestros amigos que ya están conectados. Tenemos alguna situación con el video. Mientras tanto, Juan, mientras nos solucionan allí el tema de las imágenes. Ya vamos con el video. Exactamente. Simplemente tengamos en cuenta esas recomendaciones. Eso es un mito muy grande, Juan, el tema de que yo pongo bujías frías para tierra caliente. Así es. Eso es un problema gigante. Realmente es algo terrible. Ahí lo que hacemos es provocar el daño en el motor. Bueno, entonces, como estamos viendo ahí en las imágenes, nos vamos a encontrar con que en la Boxer 150X, por ejemplo, tenemos un tornillo que regula la mezcla. El primer paso, siempre encendemos la motocicleta. Recomendamos aproximadamente entre 8 y 10 minutos que la temperatura del motor sea superior a los 60 grados Celsius. Cuando ya tengamos esa temperatura, entonces vamos a hacer intervención. Ojo, aquí, tornillo de mezcla. Lo vamos a cerrar completamente. Tengan en cuenta que la motocicleta en este momento está encendida y cuando usted lo cierra, la moto se debe apagar. Ojo que si no se apaga, Juan y amigos, significa que la motocicleta tiene problemas de entrada de aire. Una vez cerrado el tornillo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir completamente hacia afuera, una vuelta completa. Giro en contra de las manecillas del reloj, una vuelta completa. Lo vamos a llevar de manera intencional a 1.800 revoluciones por minuto, es decir, lo vamos a acelerar. Y cuando estemos ahí en ese punto de las 1.800, Juan, como lo estamos viendo allí, llegamos a ese nivel de las 1.800 revoluciones por minuto. Ahí nos apoyamos de herramientas, por ejemplo, como el tacómetro para medir las revoluciones. Y cuando estemos en ese rango de 1.800, más o menos 100, empezamos a girar más hacia afuera el tornillo. Es decir, seguimos girando en sentido contrario. ¿Contrario a la manecilla del reloj? Ojo, así es. ¿Hasta cuándo? Ojo, hasta que, miremos allí en la imagen, alcanzamos un punto máximo de revolución y en ese punto exactamente tenemos que dejar el tornillo. Porque medio milímetro más de allí se desacelera la moto. Vale, perfecto. Entonces la dejamos en ese punto. Perfecto. Y cuando ya está ahí en ese punto máximo de revolución, Juan, lo que vamos a hacer es simplemente llevar nuevamente las revoluciones a 1.400 por minuto. Perfecto. Bueno, recuerden que este video va a quedar en YouTube, recuerden que los que ya están registrados simplemente van a poder acceder al video de este primer webinar. Muy bien, gracias Eric. Vamos entonces con el segundo video rápidamente. Entonces vamos a lo que es, a ver, cuál sería el procedimiento de calibración, dijéramos, de la Boxer 700 Adelante Pedro. Así es, Juan. Y la diferencia con este vehículo es que el tornillo que estrangulamos en esta motocicleta es un tornillo que denominamos un tornillo de aire, el tornillo piloto. Entonces el procedimiento es similar al que acabamos de ver. Lo que vamos a hacer es encender la motocicleta, llevarla a una temperatura superior a los 60 grados centígrados. No queremos tampoco que el motor esté recalentado, sino que esté en esa temperatura por encima de los 60 grados. Retiramos la cubierta o tapa lateral. Y aquí lo que vamos a hacer es, similar al caso anterior, vamos a apretar, es decir, sentido de las manecillas del reloj, el tornillo piloto que me controla el aire. Hasta el fondo. Hasta el fondo. En ese momento, la motocicleta se va a apagar. Se va a apagar. Porque el circuito de bajas revoluciones no está pasando. Si yo estrangulo del todo, se apaga. Se debería apagar. Se debería apagar. O si no, no entra aire. O está el shock o el ahogador activado. Así es. Entonces, posterior a esto, lo que vamos a hacer es desapretar ese tornillo. Lo vamos a desapretar dos vueltas completas. Para las 700 vueltas, para las 150, una sola vuelta. Encendemos el motor, seteamos a 1.400 revoluciones por metro. 1.800 revoluciones para la 150X, 1.400 para la 700. Así es, Juan. Las llevo a 1.400 y a diferencia de esa moto, en esta lo que voy a empezar es a apretar lentamente. Ah, ok. En sentido horario. En sentido horario. Aquí era en sentido antihorario, en la 150X. En la 700, sentido horario. Exacto. Entonces, repito, voy hasta el fondo. Me devuelvo dos vueltas. Las llevo a 1.400 y empiezo a apretar lentamente. Ah, en sentido horario. En sentido horario. Y voy a ver cómo las revoluciones del motor se van a empezar a subir, a subir, a subir, a subir. Hasta que llega un punto. Antesito que empiezan a bajar. Que empiezan a bajar. Ya. En ese punto, dejo el tornillo del aire quietecito y me voy a regular relente. Me voy con el tornillo de relente, calibro el tornillo del relente, vuelvo a 1.400 y ese es el punto en donde debo dejar la calibración. Perfecto. Un par de procedimientos de calibración muy sencillos. Los van a tener a disposición y queremos que ustedes aprendan con nosotros todos estos temas. Señores, vamos terminando nuestro webinar. Yo creo que han sido una gran cantidad de recomendaciones, información técnica importante. Se llegó la hora de entregar y de, dijéramos, finiquitar con el concurso, perdón, con el obsequio que tenemos en nuestras manos, Pedro. Y se vienen las dos preguntas. En este momento son las 8 y 8, 8 y 8 de la noche aquí en Colombia, Venezuela, Centroamérica. Las dos preguntas son, ojo, la primera persona que responda las dos preguntas de manera asertiva. Hay cuatro ingenieros que están en este momento en estudio, están conectados con todos ustedes. La primera persona que responda asertivamente las preguntas se va a llevar ese juego de herramientas. Y van las preguntas. La primera. ¿Cuáles son las tres certificaciones, las tres certificaciones del nuevo aceite de TSI-20W50 semisintético? El señor Erick las explicó y yo las repetí varias veces. Señores, ¿cuáles son las tres certificaciones? No las respondan todavía. Segunda pregunta. Responden las dos preguntas. Las responden en una sola línea. Ah, sí. Las respuestas de las dos preguntas tienen que venir en una sola línea para nosotros entonces saber quién fue la primera persona que entregó la respuesta. Segunda pregunta, ojo con esta, ¿qué tipo de tornillo, si es aire o mezcla, controla el piloto del carburador de la OXE 702? ¿Qué tipo de tornillo? Por favor, respondan y entreguenos también una vez la respuesta. Ya sabemos, las personas respondieron, ya sabemos quién respondió primero. Por favor, adicional, teléfono de contacto. Pongan ahí el teléfono de contacto. Sabemos, tenemos toda la información de ustedes, pero pónganos ahí adicionalmente el teléfono de contacto. Repito las dos preguntas. Ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de la etiqueta rosada, el repuesto original y vamos cerrando. ¿Cuáles son las tres certificaciones del nuevo aceite DTSI 20W-50 semisintético? Muy fáciles. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de tornillo? Si es tornillo aire o tornillo mezcla, recuerden que el tornillo aire es el que tiene la puntica roma. Recuerden que el tornillo mezcla es el que tiene el puntiagudo, el tornillo puntiagudo. ¿Controla el piloto del carburador de la OXE 702? Ahí están las dos preguntas. Mientras que estamos en este momento, dijéramos, trabajando la información, quisiéramos hablar en este minuto final, minuto y medio final, acerca de los repuestos originales Bayash. La etiqueta de los repuestos originales Bayash cambió. Señores, teneme aquí, Erika, hacerme el favor. Cambió, esa etiqueta original pasa de la anterior, que era un rosado un poco más fuerte, ¿sí? Con una banda dorada y con una banda, dijéramos, como de color morado, a una etiqueta que tiene una gran cantidad de diferencias y que es prácticamente imposible de falsificar. Ojo con los repuestos falsificados. Ojo que son repuestos baratos y los están, dijéramos, utilizando, reembolsando y están, dijéramos, personas inescrupulosas, están trabajando etiquetas que no son las originales. La nueva etiqueta original, y me voy a permitir, permíteme un momentico, yo te quito aquí el pastel, mi hombre, don Erick. Tenemos varias características de la etiqueta original. La primera, tenemos un patrón de línea rosada en la parte inferior que tiene una trama. Esa trama se puede ver a simple vista. Entonces, la trama es reconocible. Segundo, hay holograma en la parte, dijéramos, en la parte lateral, que es de color plateado. Si ustedes, dijéramos, juegan con la etiqueta, se dan cuenta que entrega como visos plateados. Ahora, la parte interesante es que en la parte inferior, dijéramos, de la etiqueta, ustedes con una moneda, con cualquier, con cualquier elemento metálico, de plástico, lo que sea, raspan y aparece la palabra Bayash Genuine Parts. Entonces, ojo, ese holograma tiene una parte que se puede raspar. Sí, lo pueden raspar con la uña, si quieren. Y ahí mismo aparece Bayash Genuine Parts. Segunda, segunda característica. Tercera característica, el globo central rosado. Hay un globo central con un patrón definido. Ese globo central tiene una trama, igual en los laterales, esa trama es bastante difícil de copiar. Tercer, cuarto, cuarto, cuarto tema importante. Hay una banda termocrómica. ¿Qué significa, qué es esa banda termocrómica? En la etiqueta, bueno, esta que está más grande, Pedrito, en la etiqueta, está el nombre Bayash, dijéramos, en el lado opuesto, dijéramos, de la etiqueta, sí, aquí está, dijéramos, el holograma, aquí está la palabra Bayash. Esa parte de la etiqueta, como es termocrómica, es sensible a la temperatura. Entonces, dijéramos que la palabra Bayash está en gris, está en grisecito. Si ustedes cogen con el dedo y, dijéramos, de alguna manera, lo frotan varias veces, varias veces, varias veces, varias veces, ¿qué va a pasar con esa termocromía o con esa propiedad de la etiqueta? Es que la palabrita va a cambiar de gris a rosado. Esa es una característica, señores, casi que imposible de copiar. Ahí se dan cuenta ustedes de lo que es la etiqueta rosada original. Termocromía, dijiste. Termocrómica, es una banda termocrómica, don Eric, aprendimos otra cosa. Y, por último, es el microtexto que existe en una línea que es imperceptible al ojo humano. Si alguno de ustedes es capaz de leer ese microtexto, le digo, pues, que tiene el ojo del hombre nuclear. Entonces, aquí hay una... Con la gafa lo alcanzo a leer. Con la gafa lo alcanzo a leer. Bueno, me prestas las gafas, oye. Entonces, aquí hay un microtexto. Y, éramos, entre la banda rosada y el color rosa, el color rosa menos intenso, hay un microtexto que también es importante que ustedes cojan con una lupa y lo lean. Ahí. Entonces, miren que existen cinco, existen cinco características importantes en la nueva etiqueta. O sea, que son características imposibles, dijéramos, de suplantar. Entonces, por favor, una vez más, utilicen, dijéramos, la etiqueta original Bañase. No sé si tenemos ya la información de quién es el posible ganador. Carlos, no sé si nos puedes ayudar de pronto abajo si ya tienen el nombre del posible ganador. Mientras que Carolina está, dijéramos, con nuestro equipo allá de soporte. Primero que todo, les queremos dar las gracias. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Este, vuelvo, insisto, es el primero de muchísimos webinars que vamos a trabajar. Escríbanos, por favor, cuéntenos cómo les pareció el webinar, cuéntenos en qué deberíamos de mejorar. También envíen temas que quisieran ustedes que toquemos. Es muy importante, el día de hoy quisimos abarcar una gran cantidad de temas. Yo creo que el tiempo se nos quedó corto, pero queremos entregarles a ustedes información, dijéramos, relevante. Información con la cual puedan contar y información que sea fácil, dijéramos, de trabajar. De verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. A nuestros amigos de Venezuela, el negocio va sobre ruedas en Venezuela. Estamos muy contentos con la tienda de Caracas, se vienen otras tiendas nuevas en los próximos 3, 4 meses. En Centroamérica también estamos felices porque el negocio viene, dijéramos, en un repunte espectacular. A todos nuestros amigos técnicos de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, muchísimas gracias por participar. A nuestros amigos aquí en Colombia, en todas las ciudades. Nosotros estábamos viendo, estábamos leyendo esta, ahorita a mediodía, dijéramos, como las ciudades de las cuales están participando. Y tenemos gente de todas las, prácticamente de más de 38, 40 ciudades del país. Muchísimas gracias por participar. Erick, Pedro, le cedo la palabra para que nos vamos despidiendo mientras que viene Carolina con él. No, Juan, yo simplemente quiero darle las gracias por acompañarnos en este ratico, poco más, poco menos de una hora, donde logramos compartir muchísimo conocimiento. Aquí escasamente hay más de 40, 50 años de experiencia juntos. Y detrás, yo quiero mencionar que detrás tenemos un equipo que nos está acompañando, todo el equipo de servicio, todo el equipo de refuerzos, de garantías. Por supuesto, el equipo que represento, que es el equipo de entrenamiento, que siempre van a estar dándola toda para traerle temas muy frescos aquí a nuestros amigos Humaba Jazz y que obviamente nos acompañen en las próximas transmisiones. Señores, tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Espectacular. Diego Arisa. Muchísimas gracias, felicitaciones. Te vamos a hacer llegar el juego de herramientas. Envíanos, por favor, si estás conectado en este momento, Diego, porque de pronto te acabaste de desconectar. Sigue conectado, por favor. Envíanos todos tus datos, absolutamente todos los datos. Confírmanos todos los datos. Y felicitaciones, Diego. En nuestro webinar del mes de marzo, otra sorpresa grande. Muchísimas gracias, Diego. Yo estaba esperando que vieran el nombre mío, Juan. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz noche y, bueno, hasta una próxima ocasión en el mes de marzo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.